Sánchez Piguá, un corazón que late gritando Sevilla, llevando de volando por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, Sevilla se le hace a la muerte. La vida la presume orgullosa de ver a Sevilla en el Sánchez Piguá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad.